Hablar inglés desde el primer día es el principio bajo el cual se rigen nuestras clases en el centro ecuatoriano norteamericano. ¿Qué pasa si no manejas el idioma? No importa. Nuestro modelo de enseñanza multinivel y examen de ubicación nos permite diagnosticar y ubicar a nuestros estudiantes en distintos módulos, ofreciendo un método de aprendizaje ajustado a cada necesidad. ¿Cómo lo hacemos? A través del método comunicativo, que desarrolla los cuatro pilares de la metodología del CEN. Formular y responder preguntas, resumir, expresar opiniones y dar ejemplos. Pero nosotros vamos más allá de la gramática, porque el CEN no es solo una academia de inglés. Como centro binacional se enseña el idioma, sí, pero desde un aspecto sociocultural, destacando los rasgos de la sociedad estadounidense y los lazos con Ecuador. Contamos con diversos programas de aprendizaje, Kids, Twins y el programa regular de inglés del Centro Ecuatoriano Norteamericano, en el cual recibimos estudiantes a partir de los 14 años, que nos respalda una herramienta de evaluación internacional, desarrollada nada menos que por la Universidad de Michigan, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. El ECCE es un examen estandarizado de inglés como lengua extranjera de nivel intermedio alto, que certifica el nivel B2 del marco común europeo de referencia. Evalúa las competencias en inglés, en comprensión auditiva, producción oral y comprensión y producción escrita. Más de 700 alumnos al año se gradúan en el CEN y obtienen esta certificación, que los avala como personas competentes en el idioma inglés. Al graduarse pueden dar discursos, escuchar y participar en conversaciones avanzadas y leer materiales escritos para nativos americanos. Tú puedes ser uno de ellos, no importa dónde te encuentres, porque además de nuestras tres sedes, ahora con la virtualidad llegamos a todas las provincias del país e incluso más allá de las fronteras. Centro Ecuatoriano Norteamericano, uniendo dos culturas desde 1951. Centro Ecuatoriano Norteamericano, uniendo dos culturas desde